Androado, te estamos llamando. Mira, por favor, el diario de las últimas noticias del día de hoy. Mira quién está ahí. ¿Quién? Venga para acá. Ve. Cristian. ¿Qué? Estabas... ¿Qué estás haciendo en la foto? Me querían sacar una foto y me la saqué nomás. ¿Te la sacaron nomás? ¿A dónde fue esa foto? Ahí. ¿Ahí? ¿Y cómo fue? No me acuerdo. ¿Cómo te dijo? ¿Te puedo sacar una foto? ¿Y a ti cualquier persona te puede sacar foto? ¿Cualquier persona le puede sacar foto? Sí. ¿Sí? ¿Ha firmado autógrafo hoy día? No. ¿No? No. ¿Es verdad que vinieron a verte de tu jardín infantil? Sí. ¿Cómo se llamaba el jardín? Mi casita de flores. Ahí está. Oye, más ratito vamos a estar con ellos contigo, ¿ya? Ya. Listo. Que le vayamos bien. Oye, ¿vino Fabián? Sí. ¡Ah! Ahí está. Ahí está Fabián. ¿Cuál es Fabián? Eres Fabián. Ese es Fabián. Ese es Fabián. Está tan nervioso que se le pusieron los cachetitos colorados. ¿Cierto Fabián? ¿Todo bien? ¿Está nervioso? Ya vamos a conversar contigo, ¿ah? Y con todos los de casita... Oye, se me olvida el nombre. Yo estoy muy... Casita de flores. ¡Ah! Casita de flores. Casita de flores. Ya. Oiga, ¿le gusta salir en el diario o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Está algo buena la foto o podría haber salido mejor? No, sí está buena. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Fabián, ¿se peina igual que Leandro Martínez? No. ¿No? ¿Distinto? Sí. ¿Van a la misma peluquería o no? No, no, no. No. Bueno, más ratito me presenta a su jardín infantil que tengo entendido que viajaron toda la noche para venir a verte. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche en el bus. Sí. Las tías venían felices. Sí. Las tías venían fascinadas. Ahí están las tías, mire. Muestra a las tías. Levante la mano a las tías. Eso, la tía Jessica. ¿Cómo se llaman las tías Jessica? La tía Jessica con la tía Mónica. La tía Mónica. Listo. Más ratito estamos contigo, Cristel.